Tenemos a Jaime Pérez, cuando se pueden hacer las preguntas. Bueno, es un partido muy trabajado, muy luchado y al final la victoria es muy importante. Sí, era un partido que esperábamos así, porque este es un equipo de play-offs, que en las últimas siete temporadas creo que ha jugado seis play-offs. Era un equipo de un perfil similar al equipo de la semana pasada, Churra, pero yo creo que es un equipo que en este tipo de campos juega bien. Y al principio, los primeros veinte minutos se han hecho mal valido, nos ha tocado sufrir un poco, pero luego yo creo que hemos manejado bien los espacios, sobre todo en tres cuartas partes de campo, ahí hemos atacado bien, hemos llevado al campo lo que teníamos pensado, el partido ha salido como teníamos planeado y encima hemos ganado. No siempre que sale ganas, pero hoy encima hemos ganado, o sea que muy contento, muy positivo. El equipo me gustaba generar ocasiones de peligro, le sigue ya en la segunda, desde el principio ya se ha visto otro Lorca y ha llegado mucha mayoría, sobre todo en el baño. Sí, nosotros la intención que teníamos era intentar manejar bien los espacios dentro para poder correr cuando el partido lo requiriera. Esto es muy importante, sobre todo para un equipo que tiene buenos jugadores. Entonces nosotros estamos intentando un poco manejar esa idea para que el equipo sea capaz de correr y de jugar y de tener el mal. Sí que es verdad que la primera parte de esto nos ha costado más, ellos estaban también muy bien plantados, nos han quitado el balón muchos minutos y ya te digo, es un buen equipo. Luego la segunda parte se ha roto un poco más el partido, se ha puesto más peligroso, aunque de ahí han venido las opresiones. Lástima, la gran cantidad de ocasiones claras que se han tenido, especialmente en la raza de la segunda parte y que no se han materializado. Sí, sí, porque aparentemente era muy clara, luego volveremos a ver el partido y veremos a ver si eran tan claras o no, pero sí eran como muy cerca, parecía, del área. Estas cosas al final son así. Creo que lo que hemos hecho bien ha sido después de una ocasión, después de una llegada, hemos intentado volver a llegar, volver a tener una ocasión. El equipo ha tenido ese arranque que ganando 1-0 no es sencillo el tener continuidades en ataque, porque ganando 1-0 parece que llegas una vez y te cuesta y nosotros no. Nosotros en el primer cuarto de hora hemos tenido continuidad en las llegadas y demás. Luego ha costado un poquito más y luego al final ellos se vuelcan y has tenido alguna media ocasión. Pero sí que creo que el equipo ha tenido el hambre de tener una ocasión y seguir a por ello y seguir a por ello. O sea, que en ese sentido estoy contento. Desde el primer momento, sobre todo en el último metro, parece que a algunos jugadores les gustaba soltarla, y se han llenado de balón y hubieran también tenido alguna ocasión más clara. Sí, yo creo. No estoy dentro del campo, pero me da la sensación de que este campo es muy largo como que no acaba nunca. Entonces el jugador creo que siempre ve como una salida, no se le acaba el campo. Entonces, en ese sentido puede ser uno de los motivos que el jugador, también al principio, cuando un entrenador llega a un club, el jugador quiere agradar, quiere hacer cosas y quiere... También eso es lo que les he pedido, que en ataque hay que hacer cosas para ganar. El partido no sirve solo con llegar hasta ahí y no hacer daño, porque tiene que ser agresivo en la zona final. Hoy era un partido marcado en rojo porque hay que rectar de puntos a los de arriba, ¿no? Sí, era clave, porque hoy venían a seis, si se te van a nueve es una distancia bastante amplia. Nosotros intentábamos recortar eso, pero todos los partidos son importantes. Yo no creo mucho en la idea de hoy has ganado, era fundamental. Fundamental son los últimos tres o cuatro, que ahí ya si ganas es una cosa y si pierdes o empatas es otra. Pero son los últimos, yo he vivido situaciones muy diferentes de que estaba todo bien o todo perfecto y parecía y luego pierdes contra algo que no te espera, ¿no? Creo que las cuentas y todo eso no sirven de mucho. Jaime, hoy el caso de Alberto, de Pelario Pórez, que ha estado jugando en posiciones en las que no venían jugando últimamente, ¿cómo le has visto y cómo ves esa posibilidad de cara a que no lleguen los mejores procesos de los que le están jugando? Bien, el tema de Pelario que ha jugado en el central, pues es un chico que juega en el centro, su forma de ser a nivel personal y su forma de estar en el campo le hace tener la capacidad de poder jugar casi en cualquier posición. Entonces Pelario es el típico medio centro adaptable a cualquier otro sitio, es muy buen jugador en ese sentido. Y a Alberto hemos intentado que interpretara esos espacios intermedios de ellos, hemos intentado que leyera bien eso. Es una de las labores que le va a tocar hacer a Alberto, porque es un buen jugador ofensivamente y tiene que ganar en consistencia a nivel físico por edad y tiene que ganar en consistencia a nivel táctico. Un jugador como Alberto, que es capaz de repetir esfuerzos, también tiene que ser capaz de leer los espacios para que todos esos esfuerzos sacan ventaja de ellos. Entonces yo estoy contento con las dos cosas. Para mí, el único que ha jugado un poco fuera de su posición es Pelario. Yo a Alberto sí que lo veo jugando. El último minuto junto a Artiga y Franco ha sido doblado poco tiempo, pero ¿valora esa opción en el caso de que llegue a un delantero más o es algo que ha hecho por comentar? No, yo cuando he venido y estudié algo un poco la plantilla, intento interpretar un poco en las posiciones en las que los jugadores me pueden ayudar. Y Artigas es un jugador que te puede ayudar en banda y cualquier partida delantero centro. Bueno, lo hemos probado unos minutos. Ahí el objetivo era un poco defender el resultado. Ya no era una prueba como para ver cómo atacamos. Era una prueba para ver cómo defendemos así. Porque ganamos la opción de jugar directo con Franco y demás. Entonces, bueno, era una prueba a ver si somos capaces de defender resultados de esa manera y luego por izquierda podemos salir también con Artigas hacia la portería rival. En el caso de Glenn, ¿se ha pedido algo también innovacional o tanto que lo acababa de hacer con el partido? ¿Pero sabes que no ha dado un total? No sé si tenéis ya alguna valoración. No tengo que hablar ahora con el fisio. Estaba tratándolos, estaba viendo con ellos. Todavía no ha entrado al vestuario. Y bien, Glenn, lo que le falta es interpretar el juego. Al final, correr es lo más fácil. Y Glenn corre mucho, pero no interpreta bien el juego. Ahí tiene que mejorar. Tenemos que mejorar el resto en la comunicación con él. Tenemos que intentar hablar mejor inglés. Él tiene que intentar hablar mejor español. Nos tenemos que forzar todos. El chico pone de su parte, pero tiene que ser mejor interpretando los espacios. Debe de mejorar ahí porque luego tiene potencial. Germán Álvarez parece que no va a seguir. ¿Necesitas un segundo en tu cuerpo técnico? No, de momento no. Porque Israel, que es el chico que estaba haciendo de analista, nos va a ayudar un poco en esa faceta. Vamos a intentar colocar un poco todo en su sitio, a nivel de proyecto. Y Israel será el que hará esa faceta de segundo entrenador analista. Vamos a tener una ayuda externa. Una persona que nos va a ayudar en el análisis un poco desde fuera del club. Y daremos una labor más cercana a lo que es el trabajo diario a Israel, que era el analista. Va a pasar a ser segundo entrenador. Gracias. 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 Gracias.